Más TV presenta Ernesto Bautista Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio que es una costumbre su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos de donde salimos para el mundo más allá bueno, Ernesto Bautista como siempre, su servidor y amigo acompañado de nuestro entrañable compañero el doctor Rafael Muñoz Cotro Buenas a todos los amigos televidentes y esta noche vamos a hacer un programa excelente hoy se está celebrando el Halloween en la ciudad de Lávez como fue esperamos que todo sea pago estricta la violencia policial y que todo pase en paz hoy es que se celebra el Halloween si, el Halloween se celebra en Morris en la República Dominicana estuvieron cerrando si, pero hubo un problema en la zona colonial un desorden un desorden total oye, pero las autoridades yo no sé cuando las autoridades de la República Dominicana van a aprender a premeditar a evitar que pasen esa clase de disparate yo digo que esos son disparate porque son cosas tan fáciles de prevenir estamos hablando vamos a ponerlo en contexto en mi nombre estamos hablando de un desorden que se armó en la zona colonial en donde una manada de animales o no sé decir así yo creo que le estaría faltando el respeto a los animales con decir que todas esas personas pecatos drogadictos vagabundos hicieron irrumpieron en la zona colonial de que supuestamente por un judío otro concurso y estaban a sus anchas cientos de personas que invadieron la tranquilidad de lo que es ese espacio físico en donde no solamente existe pues esta área que es un área icónica para la comunicatoria Dominicana porque es un área histórica es un área donde se fundó precisamente la capital de Santo Domingo de Guzmán donde es un monumento prácticamente sagrado de lo que es el patrimonio cultural no solamente de la comunidad dominicana sino a nivel de toda América estamos hablando de la capital prendada de América donde el nuevo mundo pues inició sus haberes fundando aquí la primera capital entonces esta área es un área de expansimiento es un área turística pero también es un área en donde reciben muchas personas unos vándalos bajan de la parte norte de la capital la 42 como se dice que son de la 42 no lo dudo porque el el liderato de ese movimiento viene precisamente de ahí pero no porque sean de ahí de la 42 de que sean del barrio de las minas de Capotillo es que el grupo de personas el tipo de actividad a la que se dedican lo que promueven deja mucho que desear yo lo que no entiendo como las autoridades de las repúblicas dominicanas que tienen que precaver que tienen que prevenir un orden de vigilancia no estuvieron ahí porque donde quiera que se reúne un grupo de personas a nivel público se supone que las unidades de la policía deben estar ahí presentes deben estar ahí vigilando oye aquí yo decía que nosotros aquí en una ciudad de Loren por ejemplo se hizo la marcha de las novias escenas de mujeres marchando vestidas de novias quienes estaban ahí cotoneando caminando con las con las con las protegiéndolas protegiéndolas y no iba a pasar nada por las aceras caminando a la orilla del parque por varias calles de la ciudad la policía no hay un movimiento que se ve que haya un grupo de personas que se vayan a hacer que la policía no esté ahí porque es el deber de las autoridades como ahora las autoridades se limpian en República Dominicana lo que se estila es que ahora no se sabe quién tiene la culpa nadie tiene la culpa las autoridades se limpian las manos te daban las manos como pilates y eso se queda y eso se queda así no hay responsable todo lo que sucede en República Dominicana así se queda pasó la explosión de San Cristóbal ahí quedó todo lo que sucede el río Masacre lo del río Masacre ahí se quedó no, no bueno vamos a decir que lo del río Masacre está en vigencia todavía hay problemas hay contradicciones hay ahora también un supuesto pacto que el gobierno ha lanzado y que con organizaciones con muchas organizaciones que también es cuestionable el pacto aunque pudiera ser necesario pero tienen muchos resquemores porque la actitud más politiquera que otra cosa vive imperando en todos los sectores de la vida dominicana entonces allá solamente el plato del día para los políticos es la política la solución de los problemas el prevenir que ocurran situaciones eso a ellos no les importa cuando ocurre entonces vamos a ver cómo lo justificamos cómo le echamos la culpa a alguien hay un berenginal con el asunto del dengue mira doctor usted que es médico y que conoce las intríncules de la problemática del sector salud en la República Dominicana ahora mismo ahora mismo su amigo Mario Lama que es el director del sistema nacional de salud de Senasa ha producido un tremendo escándalo porque ha dado unas declaraciones con relación al desborde de la situación del dengue diciendo que los pediatras y las clínicas privadas son los culpables de que el dengue esté desbordado en la República Dominicana a lo que le han salido las asociaciones de pediatras de diferentes áreas negando negando claro porque yo no puedo creer que el gobierno tenga la cachaza como decimos popularmente tenga el tupete como decía mi abuelo de indigarle a un sector de la clase médica que es el sector que más trabaja con los niños tanto en clínicas privadas porque yo tengo muchos amigos que trabajan en las clínicas privadas que están haciendo siempre haciendo un trabajo encomiado yo no entiendo como es que las clínicas que las clínicas no quieren recibir los niños que lo mandan para los hospitales públicos el hospital público los médicos dicen que es que los hospitales públicos pues por no tener las no haber hecho las acciones que tenían que hacer sobre todo los líderes los administradores los directores del sistema de salud pues se le han debordado en la zona hace tiempo que repitaron que Robert Ricca que los casos iban en aumento y no se le hizo caso y no se le hizo caso se negaban que eran algunos casos aislados eso no iba a pasar pero lo que mortifica la clase médica tanto pediátrica como adulta es que existen cuatro tipos de dengue el 1 el 2 el 3 el 4 desde el punto de vista genético y ahora hay una variante genética en esa violencia incluso los casos de dengue hemorragico son mortales porque producen una baja de nivel de plaquetas que ponen peligro las vidas de la mayoría de los pacientes sobre todo lo infantil y alguna persona adulta y la persona de edad avanzada yo creo que la solución está control como lo hemos dicho aquí con mosquitos aedes aillitus y un control epidemiológico a nivel de los barrios para evitar la acumulación de aguas en vertederos en gomas de cabra en gomas de camiones y en otro accedero que tiene la mayoría de los patios de la gente pobre es increíble sobre todo la gente que vive en el área alrededor de los alas porque ahí no hay cosa de cómo controlar el infito porque ellos casi prácticamente están dentro del virus puede ser que son una cuna de 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 infección que es difícil tratarla o raticarla pero en sentido general se le está poniendo escaso ahora se están haciendo las medidas preventivas y epidemiológicas que tienen que dar al traste con control de porque esta enfermedad se convierte en pandemia y como epidemia también es un asunto sumamente delicado pero así anda pues la república dominicana hemos estado dando seguimiento a todos estos encontronazos que se están teniendo tú sabes que el gobierno dominicano ha llamado a un pacto de unidad nacional defensa de la soberanía del país y ese pacto estuvo matizado por el primer discurso que ofreció el presidente de la república dominicana Luis Abinader a su asunción al poder o fue el primero o fue el segundo no sé si fue el primero bueno quizás fue el primero en el rendimiento de cuentas de hacer un llamado a un pacto nacional esa aparentemente de por ahí desde ahí viene la motivación el presidente ha llamado a los sectores políticos y sectores de la vida civil de la república dominicana hacer un pacto sobre todo ante esta situación que se ha estado viviendo con la vecina nación de Haití y ese pacto básicamente está motivado a que se necesita que toda la comunidad dominicana se unifique en torno a propuestas a discusiones que conlleven una alianza de toda la comunidad dominicana en todos los sentidos fuera de lo que es el aspecto político para que se encaminen acciones con miras a proteger la soberanía nacional ante las situaciones que se están mirando y se ha desgruzado en ese pacto una serie de cosas muchas de ellas de acuerdo a lo que estuve observando y he escuchado algunos especialistas sobre todo en materia legislativa o más bien en asuntos legales abogados específicamente hablar sobre ciertas cosas que se han vislumbrado en ese pacto por ejemplo se habla de que se pretende crear acciones que contravienen inclusive las leyes y la constitución de la república y que se proponen acciones que son propias de los estamentos oficiales la cancillería el propio presidente de la república que siempre ha dado la cara y como yo he dicho anteriormente que es el principal canciller el principal diplomático que tiene la república dominicana es precisamente el presidente porque es la persona que inclusive mejor ha conducido el discurso de defensa de la soberanía nacional ante los foros internacionales el canciller Álvarez ha hecho su trabajo también pero en ciertos aspectos también ha sido cuestionado entonces nosotros vemos que sectores políticos como fuerzas de partidos mayoritarios como son el partido de la liberación dominicana el partido la fuerza del pueblo que encabeza Leonel Fernández se opusieron a la firma de este pacto no se opusieron a la firma per se sino que no participaron en lo que fue ese llamado del presidente Luis Abinader en donde si participaron varias fuerzas políticas partidos minoritarios partidos muchos de ellos aliados al partido revolucionario moderno que está en el poder y otros partidos inclusive están aliados a esas organizaciones que no fue ese llamado que hizo el presidente de la república y que inclusive firmaron el pacto pero hay personas que fueron y que no firmaron el pacto porque se reunieron y decidieron aportar ideas y esas cosas y que a la postre cuando vieron los resultados de las conclusiones a que se les llegaron decidieron pues no firmar el pacto bueno ya eso es eso es individual cada quien ha firmado no firmado si no está de acuerdo eso es algo democrático usted puede estar de acuerdo o no con algunas acciones que se tomen desde el gobierno y al final lo que se busca es frenar la deviación del río masacre porque eso no se ha parado no no porque eso no es exclusivamente por lo del río masacre contrario contrario a la oposición no estaban de acuerdo con que se cerrara la frontera y que se llegara a un diálogo el diálogo nunca se dio se cerró la frontera pero tampoco se paró la deviación del canal o sea que todavía estamos como comenzamos si la deviación del canal no se paraliza y se le pone un paro definitivo república dominicana en un futuro sufrirá la consecuencia de la escasez de agua sobre todo en el sur profundo eso eso ese es un problema que yo sé que va a tener solución y que va a tener va a tener una solución y no va a ser desfavorable para la gente porque la república dominicana tiene muchos mecanismos para este frenar lo que pasa es que la república dominicana está aguantando las autoridades por los asuntos de las observaciones internacionales y el arbitraje que se puede llegar y esas cosas pero nosotros vamos a esperar que tanto las autoridades oficiales y los oficialistas del gobierno del presidente los sectores a los cuales se les ha llamado que se pongan de acuerdo en ideas en resoluciones que realmente estén acorde con las necesidades que tiene la república dominicana para resolver estos problemas bueno el llamado final es al diálogo de ambas naciones porque si no hay diálogo no hay conclusión y si no hay conclusión no se ha llegado al lado yo creo que un diálogo entre la ONU la OEA y todas esas cuestiones internacionales tienen que abogar para que haya un diálogo de ambos países que se sientan en una mesa a ver cómo va a terminar eso lo único que esta gente es del otro lado no están como dije en un principio en otro lado están parados en cinco pies y no quieren dar o cojar ellos dicen no quieren ahora los negocios binacionales ya la vicepresidenta está buscando a quién vender los productos agrícolas que se negocian o se hace visto negocio con ellos a nivel de la frontera porque ellos se niegan totalmente a un como decíamos anterior a un negocio binacional entonces la cosa está en caliente vamos a esperar como acaba de decir nuestro querido dice el mago amigo Ernesto vamos a esperar a ver qué se va a decidir en ese lado bueno es importante que la comunidad dominicana en sí los sectores que están llamados a ponerse de acuerdo a echar a echar a un lado las voluntades personales los intereses grupales y poner en la mesa los intereses del país para que se pueda llegar a una avenencia en torno a la defensa de la soberanía nacional de los mejores intereses de la patria que eso es lo que está realmente esperando ya lo que vaya a suceder con los haitianos en Haití que es cosa de ellos ese invento también porque mira por donde va el asunto mira por donde va el asunto y yo quiero decir aquí porque se mete en ese pacto dice que el interés del gobierno dominicano de construir tres hospitales en Haití los haitianos oye los haitianos oye como ven esto hubo alguien una crítica de Haití no sé si fue un periódico de Haití que salió la crítica de que Luis Abineber se cree que él es el presidente no de República Dominicana sino de la ISI y entonces con eso ese tipo de cosas que quieren meter en el pacto dice que para República Dominicana República Dominicana no tiene que hacer inversiones en Haití ya República Dominicana no tiene que estar pensando en construir Haití ni hospitales ni iglesias ni escuelas ni universidades ni nada por el estilo los haitianos no quieren ahora mismo ni que crucen huevos para allá no quieren nada de República Dominicana están rebeldes con la República Dominicana entonces que es lo que se está inventando que es lo que se quiere bueno al final yo tengo la conclusión de este tema y es simple si no se llega a un diálogo y se detiene la mediación del río masacre vuelvo y lo repito la consecuencia en un futuro para la parte agrícola del sur profundo va a sentir el problema en grande hasta la hora que se devía el río masacre ya Osiris y otros otras personas que saben de lo que es la dinámica geológica meteorológica del río masacre y lo han estudiado desde el manzanillo hasta la hasta el final del río que es muy poca el área del río masacre que ocupa el costal de ese río de su desembocadura hasta su afluente que está en la República de México a menos que haya un acuerdo en las cortes internacionales de quien va a coger la parte que le corresponde ya eso es otro asunto como se hizo en el 1930 que hay varios artículos de la constitución que contenga que hay que respetar el área privada de los ríos cuando se pertenece a una frontera y que la otra parte del país ocupe la mayor porción de ese río así que es una cuestión que no vamos a llegar esto es como el huevo que fue el primero si fue el huevo o la gallina o la gallina fue el huevo eso no se va a llegar por ahora a una conclusión satisfactoria así que yo creo que el diálogo y llevar esto a una corte internacional es lo que puede resolver definitivamente la detención del desvío de los ríos esperemos que se llegue a un feliz acuerdo y que se tomen en cuenta ambos bueno con diálogo yo no creo en ese diálogo pero respetando la ley internacional en ese diálogo eso eso no va a resolver ese diálogo eso está en veremos porque con quien se dialoga la República Dominicana y si tiene con quien dialogar no tiene con quien dialogar la República Dominicana no hay forma bueno pues ellos seguimos han ocurrido muchas cosas bueno vamos a decir que para tranquilidad de la gente de la parte norte de Nueva Inglaterra en donde ocurrió el pasado fin de semana bien con el hermano el pasado el pasado la semana el asesinato de 18 personas en la comunidad de Lewiston Lewiston en Maine en el estado de Maine para tranquilidad pues el individuo se suicidó la gente estaba pues súper nerviosa en toda esa área sin embargo las autoridades le dijeron al pueblo lo que había sucedido se mantuvo pues una activa búsqueda de este individuo desde el momento mismo inclusive hubo hasta especulaciones que había que lo habían visto por más acrúce que habían visto el vehículo y esas cosas y el individuo nada no salió del área que se suicidó pero esto deja una gran lección y volvemos cada vez que hay una tragedia de esta naturaleza a llover sobre mojada en que vamos a quedar van a coger los extremistas apoyadores de que circulen las armas a diestra y siniestra en los Estados Unidos o se va a llegar a un acuerdo para que definitivamente se ponga un control al porte a la compra de armas sobre todo armas de guerra de alto calibre en manos de la población y estamos hablando de que ok era un soldado y un tipo experimentado que era veterano pero un tipo que ya era un civil cuando era un entrenador de de el señor robert cárcel de 40 años era un veterano y actualmente está en la reserva nacional y él era entrenador también de campo tío era una persona que tenía bastante conocimiento en el uso de armas potentes y armas semiautomáticas esa noche del miércoles fue trágica porque cuando él disparó con una arma semiautomática en un restaurante en un área de un lado dicho asesinó a que vivió la sangre fría a 18 personas y dieron varios servicios ese miércoles fue una noche muy trágica desde el miércoles en la noche y coincidía con el fin de semana de Halloween no sé por qué siempre la persona usa el Halloween y vamos a decir también otro tipo de hechos que ocurrieron aislados con el bendito Halloween esta persona desde el miércoles en la noche tanto el federal law enforcement el FBI la policía local el Chevi comenzaron una búsqueda por toda la parte de de Lewiston llegando hasta un pobrecito pequeño llamado Hawthorne que también se creía que él sería lo mismo y al final al final el sábado una noche se encontró el vehículo y el cuerpo de Robert Carr sin vida que al final yo creo que fue lo mejor que uno había pasado no se sabía lo que hubiera y esa comunidad entró tres días no abrieron las puertas cerraron las casas cerraron los negocios y había un toque de queda por dos días en la ciudad de hoy además el dolor que le quemó a todos estos familiares que nosotros nos unimos al dolor de la pérdida de incluso algún jovencito que perdió la vida junto con todos adultos y personas de la policía hombres y mujeres no sé decir que ahora sale a lucir que Robert Carr tenía problema mental y que fue a pedir ayuda a un hospital porque él lo oía a José y que cuando le dice que estaba teniendo problemas o de depresión pero no solamente eso él había amenazado inclusive a otras compañeras anteriormente él había anunciado que iba a cometerle que no se le hizo caso o sea yo creo que porque no se me dio el tratamiento porque no se internó en un hospital o se llamó las autoridades para que encarcelaran este señor antes de que cometiera esto eso lo tienen que responder las autoridades correspondientes pero esto causa mal o no y ha salido de los pies en el futuro por otro lado señoras y señores seguimos con el enfoque y la observación de lo que está pasando en la franja de Gaza de Israel 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 ha penetrado con mucho cuidado sutilmente de manera terrestre a la franja de Gaza no ha entrado de golpe con razo porque ellos están cuidándose de que puedan existir minas puedan existir dinamitas puedan existir bombas y esas cosas por donde los soldados pueden ser sorprendidos ustedes saben que la gente de jamás pues se prepararon para cometer estos actos terroristas y siguen utilizando a los rehenes que todavía son cientos que tienen pues cautivos y sabrá Dios cuántas personas más porque estamos hablando de los rehenes que ellos se llevaron pero por ahí hay muchos palestinos que quizás no han podido escapar hacia la parte sur para poder liberarse de los ataques de los israelíes contra jamás bueno ya el ataque terrestre ellos lo anunciaron y ya lo comenzaron comenzaron pero es como yo te digo muy sutilmente no han entrado de golpe y a recobrar vamos a decir a raza como ellos pensaban no como ellos tienen planeado porque primero están los rehenes segundo ellos tienen que cuidar también sus soldados porque tú puedes ahora mismo llegar a pertrechar en un lugar en una casa en una casa vacía en un edificio vacío y ese edificio es terminado así es tú me entiendes entonces qué va a pasar que se van a perder las vidas de esos soldados que están impulsionando entonces ellos ellos están utilizando inteligencia se llama tática militar exactamente ellos están utilizando inteligencia para ir penetrando poco a poco y en búsqueda de esa gente de jamás bueno ahí hay varios grupos más terroristas es increíble como el terrorismo no solamente ha afectado a israel ahora mismo está afectado en todas las partes del mundo porque los grupos periodistas no van a parar ellos tienen una misión única es una de matar y debilitar a las grandes potencias que ellos no son amigos así que yo veo esta guerra muy difícil hay una pérdida casi de 5.000 personas y después de ir en aumento muchos niños muchos personas adolescentes han fallecido trágicamente que no debería ser hay un llamado que Luis Luis da Silva presidente de Brasil ha hecho un favor de partimos pero la cantidad de muertos de personas adolescentes y que hay que parar hay que pararlo porque la ambición de poder la ignorancia a veces nos lleva a nosotros con los errores que nos puede hacer lamentar para ver esto así que yo espero que esa guerra esté como la que pasó hace mucho hace dos años del gran ruso que ya no se menciona con forma de eso la verdad que esto termine de una mejor forma y dejo de continuación porque usted no se sabe a dónde puede venir bueno mira el alcance de esto se teme que pueda ser vamos a decir muy peligroso para todo el mundo como tú señalaste pero ya se cierre que hay amenazas hay riesgos precisamente el presidente Biden habló de que había que tener alerta y el FBI está en alerta pero el director del FBI precisamente en el día de hoy martes el señor Christopher Wright pues alertó que la agencia el FBI pues ha detectado un mayor riesgo de amenaza terrorista en Estados Unidos oiga ser bien inspirado por ataque del grupo islamista jamás que en Israel pues atacó el día 7 de octubre de este año o sea que esto podría ese ataque que ellos para ellos ha sido de celebración de lo que han logrado con las muertes con haber sorprendido a Israel eso le podría dar inspiración para entender que pueden hacerle un hoyo a el imperio más grande del mundo que son los Estados Unidos bueno el problema es que como Estados Unidos y el Reino Unido fueron los primeros dos grandes potencias que arribaron a Israel en estos días también hubo un avión que aterrizó en Rusia en Dakistán y venían ahí personas que eran judías y hubo un ataque a ese grupo de personas del grupo islamista o sea que en este momento no estamos exentos de que pueda haber un ataque terrorista yo estoy de acuerdo con el director del Norte de I debemos estar en alerta roja con el tiempo oye de acuerdo a lo que dice el director lo dijo en la rueda de prensa en este martes ellos han estado instando a grupos extremistas a que cometan actos te acuerdas lo que pasó con Alcaeda que ellos lo que hacían era que promovían entre sus seguidores a que se cometieran actos terroristas entonces eso mismo eso mismo están haciendo la gente de Hamas por eso de Hezbollah por eso hay que tener mucho cuidado porque es que esa gente que está en todas partes son tres células terroristas que hay en el Medio Oriente están los Hamas está Hezbollah y está también Alcaeda o sea cualquiera de esos grupos que se una a Hamas puede provocar cualquier daño a nivel internacional incluso hay que tener cuidado sobre todo con las líneas aéreas porque ese avión que aterrizó en Rusia y venían personas de Israel fue atacado y esas personas fueron atacadas cuando la policía tuvo que llegar y muchas de esas personas corrieron de panorido y se encontrieron en ciertas oficinas para evitar ser atacados por estos grupos y las islamistas y grupos que no tenían yo de la guerra entre Israel mira volviendo al caso de Halloween si las personas ven que hay una luz que prende y apaga que no crean que más te ve está configurado con Halloween pero yo vine metido hoy de Men in Black por si acaso hay un ET en esta área que yo pueda detectar pero para finalizar te quiero hablar de seis hechos trágicos la noche del sábado por la celebración de los uno fue en Miami en la zona histórica y en Tampa y en cada uno de los sitios hubieron dos muertos y en Miami tuvieron quince heridos jóvenes todos donde se armó un tiroteo entre dos ambas y la mayoría quedaron despavorecidos en el piso heridos y tuvo que llegar la policía y las alumnas otro fue el caso de TESAP tuvieron también dos muertos y varios heridos hubo uno en Indianápolis tuvieron dos casos y varios heridos y por último en California en una discoteca hubo un herido digo varios heridos y un muro y todo estaba relacionado con la llamada fiesta de Halloween fue lamentable que en la República Dominicana sucediera este hecho lamentable en la zona colombia que nosotros desde aquí lo refugiamos y esperamos que las autoridades militares policiales nunca vuelvan a permitir ese evento que se dio con cientos y miles de jóvenes donde ahí se defecaron se uniraron e invadieron propiedad privada y es una área turística como tú decías y que es un patrimonio cultural la zona la escuela de comunicación las Américas ETLA invita al nuevo curso de locución para hablar correcto votar la timidez y manejarse bien en público cuatro domingos consecutivos de nueve treinta de la mañana hasta las dos de la tarde este taller será impartido por el profesor Ernesto Bautista la excelencia de la comunicación más información al nueve siete ocho tres siete seis cincuenta ochenta y cinco las clases se impartirán en el Ateneo Dominicano en el quince Union Street Lawrence Massachusetts sea mejor comunicador al hablar correcto inscríbete ya nueve siete ocho tres siete seis cincuenta ochenta y cinco escuela de locución las Américas y ocho ocho